Yo en principio no podía hacer la película porque el papel estaba escrito para una americana. Como Vicente me quería, dijo, bueno, pues en lugar de ser una americana, que sea Victoria Abril. Y de ahí surgió la historia de poder hacer la película haciendo no de americana, sino de Victoria Abril. Que llega con una bella estafa. Porque no se parece nada a mí, salvo en una cosa, que es capaz de hacer grandes barbaridades por amor. Todo lo demás no se parece nada a mí. Cuando me propusieron este año de venir, dije, sí, sí, pero este año no vengo a recibir, vengo a dar. A dar el premio Maguey este año a Paz. Y vengo a presentaros una película en avant-première. Es decir, que aquí, antes que su estreno en España, se va a ver en Guadalajara. Esta vez me... y además vengo dando y dando con una película, con una comedia negra, pero comedia, que me encanta. Que me encanta haber hecho, que me encanta haber... y que me encantó leerla y me gusta mucho el resultado. Si yo lo he conseguido, vosotros también podéis. ¡Que viva vos, Telet! Es la victoria, Abril, ¿no lo ves? ¿Quién, tú? No, yo.